Supermercados Justo y Bueno abrió la tienda número 100 en Antioquia, convirtiéndose en una de las empresas con mayor crecimiento en los últimos dos años. En el departamento, escuchen esto, esta cadena abre una tienda cada cinco días. El último local en abril está ubicado en Itagüí, en el sector conocido como Chorritos. Así se vivió la apertura de la tienda número 100 de Justo y Bueno. Somos un formato flexible y una tienda de proximidad. Lo que hacemos es estar en los barrios ubicados cerca a las personas, cerca a los clientes, que no tengan que coger su auto, que no tengan que coger su moto, sino que fácilmente puedan acceder a cada una de nuestras tiendas. Una cadena de supermercados que ha crecido a pasos agigantados en Antioquia. Esta tienda número 100 en 18 meses, lo que nos convierte en uno de los retails que crece más rápido en el país. Esto significa que en Antioquia se abre una tienda Justo y Bueno cada 5.5 días. Y las estadísticas son mayores a nivel nacional. Hoy somos 768 tiendas en Colombia. Lo que quiere decir que en Colombia se abre un Justo y Bueno cada día y medio. Cada 1.5 días estamos abriendo una tienda de estas. Un lugar donde la gente puede venir a mercar con precios justos y muy buena calidad. Para 2019 esperan extenderse a toda la área metropolitana y consolidarse como uno de los supermercados líderes en ventas.